¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Esto es algo distinto, mire. Hoy tenemos otro InfoBernal TV. Bueno, hemos hecho ya varios programas con distintas personalidades destacadas del ámbito local. Del ámbito local, pero con proyección nacional y en algunos casos también con proyección internacional. Y la de esta noche obviamente va a ser una de esas personas que se destacó en el ámbito. Primero, acá, Bernalense, en una casa que está muy cerquita a nuestro. Vamos a hablar de eso en un ratito nada más. Y de a poco el tipo fue creciendo, creciendo también en físico, creciendo en edad. Y hoy por hoy es un señor hecho y derecho que se le ha dado por jugar al fútbol desde muy chico. Como el resto de la familia también, como el resto de los amigos. Un tipo muy amiguero. Así que ahora vamos a estar charlando con él. Si ustedes vieron la promoción en la página, ya saben que estoy hablando de Carlos Javier. Porque Javier, no sé si sabe mucho qué se llama, pero bueno, capaz que no le gusta que le digamos Javier. Carlos Mateo, ¿cómo estás, Jarlitos? Hola, ¿todo bien, Claudio? ¿Vos? Bien, ¿todo bien? Bien, todo tranquilo. ¿Cómo anda esa familia? Bien, todo bien. Sí, el segundo nombre, sí, me gusta, no hay problema. Ya de chico con Carlos medio lo sufría porque es un nombre de grande y tengo un amigo también que también era Carlos, así que tuvimos que cambiarle el nombre al amigo para decirle Charlie y a mí me quedó Carlitos hasta hoy en día, me dicen Carlitos. A vos te quedó más de barrio entonces, el otro es Charlie. Exacto. ¿Era compañero de colegio, capaz? Sí, sí, compañero de colegio. Uno que vive por la calle Don Bosco. Exacto. Ah, mire usted. Bueno, estará escuchándonos seguramente o viéndonos porque esto está saliendo casi en directo. Vamos a ser sinceros con nuestra audiencia porque el tema es así. Nosotros nos llamo a Carlos y le digo, ¿podemos hacer un Zoom para esta noche? Sí, perfecto. Bueno, pero yo lo grabo por una cuestión técnica, no porque tenga algún temor de que haya que cortar o algo por el estilo. No, no. Ya se lo aclaré a él, se los digo a ustedes también. Esto va de corrido, como sale. Si nos equivocamos, para eso estamos. Bueno, pero creo no haberme equivocado en la elección del invitado de esta noche porque con Carlos venimos hace rato tratando de hacer este encuentro. Hace unos meses habíamos hablado ya, ¿no es cierto, Carlos? Sí, 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 me acuerdo. Nunca lo pudimos coordinar con el tema de los trabajos de cada uno y demás, las familias y las la pandemia que estuvo en el medio. Así que sí, por suerte ahora lo pudimos acomodar. Bueno, Carlos, por las dudas, por si hay alguien que por ahí no conozca demasiado sobre vos. Yo tengo muy poca data, pero debido a que te conozco desde cuando eras bastante niño, aquí en el colegio, en la Casa Salesiana. Compañero de Vicky, ¿no? Sí, compañero de Vicky. Estaba en otro curso. Bueno, nos une el conocernos desde hace bastante, pero la trayectoria futbolística y deportiva, mire, yo no sé si la cámara llega a tomar, pero toma todos estos equipos, clubes nacionales e internacionales. Vamos a preguntarle algo que seguramente le deben haber preguntado muchísimas veces. ¿Dónde te divertiste más? ¿En una cancha de fútbol profesional, estando en la primera división? ¿O jugando con tus amigos acá en el barrio? Jugando con mis amigos en el Don Bosco, en el colegio. ¿En el barrio? Sí, ahí es donde disfruté más y donde, obviamente que es distinto, pero donde tengo mis mejores recuerdos y que nunca lo dejé porque yo en su momento, cuando arranqué a jugar en un club, que arranqué en Quilmes y después me fui a Argentina de Quilmes, el cambio ese de un club al otro fue por culpa del colegio, de jugar en los torneos del Don Bosco, en Cocapri, en Copriva, en Figda, en jugar todos esos torneos del colegio con mis amigos que para mí eran, en Escalechea, que para mí eran, nada, era mi diversión, donde lo disfrutaba al máximo, donde quería que llegue el fin de semana para poder estar ahí, compartir con mis amigos y lo tenía los sábados y cuando arranqué en Quilmes, yo los domingos iba al club, a Quilmes y al otro año me quisieron subir de categoría y me querían cambiar a jugar los sábados con Quilmes y de esa manera tenía que dejar de lado los torneos de Don Bosco, así que me cambié de club, me fui a Argentina de Quilmes y ahí pude acomodarlo para seguir jugando con mis amigos. Para tener la posibilidad de jugar con los amigos, mirá que notable, aparte te fuiste del cervecero al mate, ¿cómo fue ese cambio? ¿En qué división estabas? No, era chico, yo en Quilmes arranqué a los 13 y después en Argentina de Quilmes fui a los 14, a los 14 años, y fui también por Hugo Noce, que Hugo lo conoce en año en Bernal, y Hugo fue mi técnico de chiquitito en el curso de, que tengo 6 años, en primer grado, que era el papá de Nacho, que era compañero del colegio, y ahí que formamos un grupo hermoso entre los padres, entre los amigos, que había bingo, que había asado en las parrillas del Don Bosco, que los cumpleaños, y las pasamos jugando el fútbol ahí, en las canchas de tierra, y los torneos de verano donde había equipo en la cancha de cemento, y para mí son recuerdos imborrables, y yo cuando me fui del colegio, volví al colegio ya vengo jugando en primera, a la tarde a caminar por el Ateneo, porque mi infancia ahí, nada, es hermosa, y tengo los mejores recuerdos, y por suerte siempre tuve el sueño de hacer algo ahí en el colegio, y hoy en día está BC, que soy parte, y la verdad que para mí es una alegría barra. Ahí, vamos a entrar un ratito más tarde en esa otra faceta del empresario, ya, ¿no? Porque una cosa es, el chico con el cual estamos hablando, de aquellos años, de los 16, 17 años, donde estabas terminando el colegio, y entonces, a los 16, 17, ¿ya estabas saliendo del mate, o estabas todavía ahí? Sí, no, a los 16, debutó en primera y en los mates, en primera edición en la B Metropolitana, y nada, me tuve que cambiar de colegio, que justo era el último año, y me costó mucho cambiarme de colegio, la verdad que lo sufrí mucho, y en ese momento también, porque empecé a entrenar a la mañana, con un plantel de primera, ya era distinto, yo igual tenía 16 años, pero era otra cosa, y haber debutado todo, para mí, era obviamente un sueño, porque te gustaba el fútbol, que uno, no sé si perseguía el sueño de ser futbolista, pero me gustaba jugar y conseguir cosas, te genera eso de competir, y de creer más, y de ser ambiciosa, y llegar a primera división, y poder debutar a los 16 años, y después ahí un tema con los jugadores de primera, que no le pagaban, y me decían, andate a jugar a otro club, que vos tenés futuro, y probar en otro lado, y ahí fue que apareció Independiente, y yo me volví al Don Bosco, porque la verdad sufrí eso, aproveché también la movida y me volví al Don Bosco, me fui de viaje agresado con mi compañero, que también era algo que tenía ganas, y me iba a costar perdérmelo, y terminé el colegio en el Don Bosco, y arranqué en Independiente ese último año de la secundaria, que me compraron, y empecé a jugar en Independiente. Bueno, vamos a empezar a hablar entonces un poquito de fútbol. Por aquellos años de las inferiores, y debut en primera, ¿dónde jugaba Carlitos? ¿De 5 o de 2? No, de 5, de 5. Toda mi vida jugué en el medio, y hasta un poquito más arriba, Hugo no sé, hasta me ponía un poquito más arriba a veces. Después, en Independiente, llegué a jugar de volante central, de 5, y Ruggeri en el 2003, por ahí, me empezó a poner de central, y empecé mi carrera de profesional, ya de volante central, o de lateral, o mismo en esa época, iban cuatro suplentes, era distinto el fútbol. Había el 0 más cuatro suplentes, y el permitirme a mí jugar en varias posiciones, me daba la posibilidad de estar mucho en el banco, y tener la posibilidad de entrar en distintas posiciones. Claro, eras polifuncional, quiere decir que cualquiera de los cambios que hubiera en el medio, vos estabas ahí a mano. Pero, decime, de todos esos puestos, el natural tuyo es el 5. De chico sí, hoy en día ya no, si lo analizo en el tiempo, pero sí, los que me conocen de Bernal, ahí me dicen, sí, Carlito era un fenómeno que tenía que jugar de 5, pero nada, hoy en día ya me he puesto en el tiempo, y de profesional lo terminé desarrollando más de central, que de volante central. Claro, claro. Bueno, un 5 igual, de bastante contención y con juego, las dos cosas. Sí, sí, intentaba, me gustaba jugar. La verdad es que con el tiempo fui aprendiendo cosas del fútbol, que cuando ya se transforma en un trabajo, y te vas capacitando y desarrollándote de otra manera, que entendés de cómo es el juego. Antes jugaba para divertirme, disfrutarlo, y hoy en día lo analizo mucho más, y en el transcurso de mi carrera deportiva fui cambiando también la mentalidad de jugar. Bien. Y decime, ahí estuvimos viendo, recorriendo los distintos equipos, a ver, son 12 o 13, ¿no? Más o menos los equipos por los que pasaste, si tomo argentinos. Sí, sí, la verdad que me mataste, Claudio. No sé cuánto es el número justo, pero sí, deben ser 12 o 13. Yo tengo, esperá, esperá, esperá. Dame un segundito, a ver si se equivocan los archivos, que muchas veces se equivocan. Dicen que vos estuviste, aunque en este archivo falta, ¿eh? Mirá, estuve mirando, ¿sabés hasta dónde estás en Wikipedia? Arrancás en Independiente, con lo cual se perdieron la parte nuestra, se perdieron Quilmes y Argentinos de Quilmes. Sí, a Quilmes hoy lo van a sumar, a Quilmes lo van a sumar porque hoy estoy en Quilmes, así que... Ahora sí. No, no, está sumado, pero como actual, no como inicio. Y vos sabés que yo cuando hice la promo, que puse las fotos tuyas allí, con una copita que ganaron en algún momento, que después me vas a contar quién era el capitán justo en ese partido y demás. Bueno, yo cuando hice la promo, tenía ganas de poner de la Albi Celeste, del mate a la Albi Celeste Nacional. Y cuando fui a buscar en los archivos y no encontré lo del mate, tuve miedo de haberme equivocado. Entonces, evidentemente, ahora hablando con vos me doy cuenta que no estaba equivocado. Yo podría haber hecho tranquilamente el anuncio como del Albi Celeste de la Rivera al Albi Celeste de la Nacional, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, porque arranqué en Argentinos de Quilmes. Mi debut en Primera División, la B Metropolitana, es ahí. Bien. Y como para que todos los quilmeños quedaran más o menos conformes, empezás en uno y ahora ya estás en el otro. En fin, bueno, eso pasa no con muchos jugadores, ¿eh? No con muchos jugadores, dada la rivalidad entre el mate y el cervecero. Rivalidad, pero por supuesto que vivimos todos en el mismo partido, así que nos encontramos como amigos afuera de la cancha, seguro. Y lo mejor es... A ver, desde que jugaste independiente, te fuiste al Cagliari. Del Cagliari volviste independiente. De ahí pasaste al Atalanta. Después fuiste al Siena. Defensa y Justicia. Banfield, Huracán, Peñarol, de Montevideo, obviamente, Unión Española de Chile, y ahora nuevamente en Quilmes. ¿Está todo bien ahí? ¿Defensa y Justicia lo nombraron? Sí, 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 sí. Ah, sí, sí, sí. Están todos. ¿Defensa que fue en el 16, 17, por ahí, no? Sí, ahí. Sí que yo me volví de Italia. Bien. Bien. Bueno, y contame entonces, ahora tenemos una experiencia en divisiones de segunda división, digamos, en primera división, y en el fútbol internacional. Cuando te vas de independiente, el primer lugar al que vas a parar, ¿cuál es? La realidad es que a mí me venden a Rusia. Me venden locomotives de Moscú. Y estuve un mes ahí, en Moscú, donde querían hacer el pase por una plata, después medio se trabó porque empezaron a querer renegociar. En esa época yo también quedaba libre y me ofrecían plata para quedarme ahí. Yo quería que cobre independiente porque la realidad es que tengo sentido de pertenencia con el club y quería que el club cobre lo que correspondía por el pase, que no lo puente, no lo pasen por arriba. Y medio que en esa negociación, me decía el presidente independiente, volvete, que no se va a trabar, no nos quieren pasar por arriba, volvete, que te venden a otro lado. Y fue así que me volví y me vendieron a Italia. Y en esa negociación hasta metieron que yo tenía un problema en el corazón para poder ensuciar la negociación que salió en otro lado. De acuerdo, de acuerdo de eso. Y evidentemente tenías un problema en el corazón porque ahora tenés 30 ahí. 5. 35 y seguí jugando, así que evidentemente tenías un problema serio. Y superé otras revisaciones médicas y demás, no era nada. Eran cosas del fútbol, negociaciones que están en esas manos para intentar sacar ventaja y demás, pero bueno, que pasa en todo ámbito. Y nada, obviamente que en la vida se terminan dando las cosas como se tienen que dar y me terminé yendo a Cagliari y a jugar en Italia, que obviamente es un fútbol del primer nivel en esa época con los mejores jugadores del mundo y en un país que con costumbres que son similares a la nuestra. Entonces fue un poco más fácil adaptarse que cuando estuve el mes en Rusia y cuando llegué para mí era tremendo. Entre el cambio de hora, el idioma y las costumbres que eran distintas, la verdad que él iba a terminar sufriendo. ¿Estabas con algún argentino ahí? Estaba, sí, Guille Pereira. En ese equipo estaba Guille Pereira, uno que jugó en River y demás. Con él y después la mayoría de los argentinos que en esa época estaban en Moscúme, junté a comer, Maxi López, Bracamonte, con todos nos juntábamos a comer el tiempo que estuve, así que los argentinos medio se acercaban para poder llevarlo mejor. Está bien. ¿Pero te fuiste ahí a Cagliari entonces? Sí, a Cagliari. Bien. ¿En qué región de Italia está Cagliari? ¿Por dónde es? En Cerdes, no, no, está en la isla. ¿En la isla? En el sur, sí, en el sur, en la isla. Un lugar feo te fuiste a vivir, sí. No, hermoso. La verdad que hermoso. El primer tiempo obviamente me costó, en el sentido yo siempre de mi familia, de mis amigos, de compartir todo el tiempo con ellos, a encontrarme a estar allá, solo, cambio cinco horas de diferencia, esperar tener internet a la tarde para poder comunicarme con mi familia, con mis amigos. El idioma, que obviamente es un poco que te podés acomodar, pero no dejes de hacer otro idioma y es difícil y te da vergüenza hablarlo. Obviamente que fue todo un cambio grande. En el tiempo me fui adaptando, disfruté un montón, tuve la posibilidad de llevarme amigos y que vengan conmigo allá y poder hacer más amén este tema de adaptación y nada, el fútbol, aprender, aprendí mucho porque llegué y me hacían sentir como si fuese un jugador de inferiores, donde yo ya me había ido bien independiente y uno se cree que las había todas y la verdad que no sabía nada. Y llegué y me trataban como uno más y que venía y que no sabía nada y que tenía que aprender, que venía de Argentina y que eso era el primer nivel y la verdad que en el tiempo lo valoro mucho porque aprendí mucho, pero en el momento me da un poco de bronca. Claro. Ahora te llevaste amigos, hiciste la gran Carlitos Tevez también. Sí, me llevé a Guri, a Ramiro Gurizán, Charlie también vino, estuvo una semana. A Charlie Chela, vamos a decir, ¿no? Chela. Charlie también vino, Guri también vino, Ramiro. Lea Dubil ya vino cuando yo estaba en el Atalanta, sí, mis amigos, algunos pudieron venir, la verdad que son recuerdos porque obviamente que yo me fui por trabajo y demás, pero conocer el mundo te mejora como persona, a mí me hizo madurar un montón a nivel humano, más allá del tema futbolístico, el sentirme solo, el tenerme de cocinar, estar alejado, un montón de cosas que me hizo crecer y poder compartir con mis amigos esa clase de viajes o esos momentos, hasta hoy en día nos acordamos de anécdota. ¿Y pudiste formar familia en el medio? Sí, en el medio formar familia. Mi hija del medio, Chloe, es italiana, nació allá cuando estaba en Bérgamo, así que sí, en el medio transcurrí también la etapa esa de poder formar familia y traer a mis hijos y crecer como persona porque es parte de la vida misma. Claro. Bueno, y conociendo a tu familia primaria, digamos, imagino que te extrañarían horrores cuando estabas allá o se frecuentaban en viajes vos para acá y ellos para allá. Sí, intentábamos. Yo venía acá seis meses y han pasado seis meses que no los vi. Yo les esperaba que haya un huequito para poderme volver. En Navidad, las vacaciones allá eran cinco días, me venía acá por cinco días, pasaba Navidad, Año Nuevo la pasaba en Italia, solo, porque se quedaba la familia acá, así que la pasaba sola allá, me juntaba con los italianos. Encima frío acá, verano, todo. Claro, nada que ver. Ahí no volvía nada que ver. Ahí la verdad que esos momentos eran medio duros. Pero, sí, después cada tanto, cada tres meses, mi papá fueron, varias veces, algún amigo, mi hermano cuando podía también venía, así que intentaba que vaya a visitarme gente que me hacía más fácil las cosas porque si no extrañaba bastante. Bien, vamos a saltar un poquitito en la época y vamos hasta el 2010, si no me equivoco, cuando se viene una convocatoria para la selección. Contanos, primero, quién hizo el contacto, cómo lo recibiste, estabas afuera, estabas acá, contanos un poco, recordanos, mejor dicho. Sabemos cómo fue, pero recordanos porque seguro que no nos acordamos del todo bien. No, la realidad es que yo estaba en Calder y en esa época Maradona era el entrenador de la selección y convocaba a muchos jugadores del medio local y el fútbol internacional. Antes era al revés, yo me quería ir a jugar a Europa para poder tener mi oportunidad en la selección. Yo en esa época Maradona convocaba mucho el medio local y el internacional menos, o por ahí ya los que venían de antes. Entonces Independiente no estaba pasando un buen momento, con el tema de extrañar y demás, cuando me volví de vacaciones fui a ver Independiente, estaba en todo lo gallego, me decía volvete, Charlie, volvete, que nos venías a dar una mano. Y yo en todo ese movimiento, la verdad que vi el tema de la selección, que si podía volver a jugar al medio local iba a tener una oportunidad, y me volví de Calder y para estar en Independiente. En el medio se metió San Lorenzo, que también me querían, y yo quería jugar a Independiente porque la verdad que me vi muy bien, y ese sentido de pertenencia y ganas de estar en el club. ¿Estaba el tolo ahí? Estaba el tolo, sí. Me dio la capitanía, apenas llegué me dio la capitanía del club, yo tendría 25 años, sí, 25 años, sí, ahí, 24, 25 años. Y hicimos dos muy buenos torneos, donde peleamos dos torneos, y en el medio Maradona me convoca a la selección. Me llama Diego, después me empezaron a llamar a los periodistas. ¿Te llama él personalmente? Sí, me llamo él, sí. Mirá, ¿qué sentiste? Contanos. No, raro, raro. Y la verdad que te llamé él, primero pensé que eso exististe. Claro. Pero más o menos reconociendo la voz. Y medio que, tampoco me lo esperaba, sí lo busqué siempre, me daba un sueño, y me volví también a jugar en Argentina buscando esa posibilidad de estar en la selección. Porque a medida que vas transitando la carrera, siempre, nunca te conformás, y siempre querés más. Querés crecer. Claro, querés jugar en un equipo grande, después querés ir a Europa, después querés ir a la selección, después querés jugar un Mundial. Y esa etapa por ahí me quedó frustrada, porque cuando en los partidos de selección me terminé lesionando. Sí, me acuerdo. Entonces el tema de poder ir al Mundial, se me frustró con una lesión, que también fue otra etapa en mi vida, donde crecí mucho, porque lo sufrí bastante, el tema de estar cerca de conseguir un sueño, y aspirar a un objetivo, y que se te frustre con una lesión, y no saber si te recuperás, no, como viene la mano. Aparte, recordemos que vos venías trabajando para ese debut tan soñado como el que dijiste recién, y a los pocos minutos vino la lesión, ¿no? Sí, sí. Fue así, fue así. Nos acordamos porque creo que a todos nos dolió, y mucho en ese momento. Bueno, pero volvamos. Recién me contabas de la convocatoria. Entonces, te llama Diego. ¿A quién se lo contaste primero? A mi familia, a mi viejo, a mi familia. Si son los que estuvieron toda mi vida, y los que mi viejo, los fines de semana, se hacía un hueco, se escapaba un poco del trabajo para poderme ir a ver a los clubes, o mi mamá, que me llevaba al entrenamiento, o me llevaban de acá para allá, porque yo terminaba el colegio, o me iba a entrenar al colegio, otra vez a la Ateneo, a jugar, o me iba para un club. Me la pasaba todas las tardes jugando en algún lado. O a la noche me iba a jugar con gente más grande, ahí a la cancha de once, que jugaban los miércoles a la noche, con papás del colegio, y me invitaban a jugar, y yo donde había lugar me iba a jugar. Había que tener coraje para jugar ahí, porque se jugaba fuerte. Y me creí ahí, con toda la gente de Bernal, que muchos nos conocemos, son padres de chicos, y a mí me invitaban a jugar, y yo iba, y por ahí volvía a las doce de la noche, y el otro día tenía que ir al colegio, y mi mamá me tenía la comida media lista a las doce de la noche para comer, e ir al colegio el otro día. ¿Y algún reto también? ¿Algún reto? Con el tema del colegio, mi mamá era bastante firme, con el tema del colegio, tenía cortitos. Y mi viejo, con el tema del fútbol, que me acompañaba todo, no me decía nada, la verdad que nunca fue alguien que me diga, o que te retara, yo estaba haciendo esto, como ve hoy en día, con los padres, con los nenes, que se burlen locos afuera de la cancha, la verdad que a mi viejo jamás, eso no lo vi nunca. Eso era bravo, cuando dijiste antes que se había formado un grupo muy lindo de chicos que jugaban al fútbol, y que los padres también estaban allí, y los primeros partidos, en los torneos de acá del Ateneo, o intercolegiales, o otro tipo de torneos de región, de acá de la zona, suele ser un espectáculo aparte de lo que son los padres, y un espectáculo bastante lamentable, por cierto. Entonces, que vos hayas dicho que en ese momento había formado un buen grupo, tanto de padres como de chicos, era algo distintivo, por así decirlo, ¿no? Sí, totalmente, y donde la pasaban muy bien, y donde se trabajaba, y se hacía esfuerzo para tener unión, y para tener sentido de pertenencia, y poder disfrutar del fútbol, porque íbamos a jugar, entrenábamos, había ganas de jugar los partidos, después se juntaban a hacer asados, y los padres hacían esfuerzo para poder juntarse, o dejar de lado el laburo, para organizar todo en la semana, para que el sábado esté el asado en las parrillas, y nosotros nos pasamos jugando el fútbol, y disfrutando del colegio, la verdad que esos recuerdos, para mí son imborrachos, y los momentos de fútbol, donde mi papá me dejaba de trabajar, y se iba hasta cualquier lado, a verme jugar, que yo me iba con el colectivo, que por ahí en esa época, también a mí me gustaba eso, y dejaba de lado asaltos, dejaba de lado cumpleaños, me he perdido un montón de cosas de chico, en pos de hacer lo que quería, porque tampoco tenía resuelto, tampoco tenía la confirmación, que iba a terminar siendo jugador profesional, la verdad que, terminé haciendo un trato con la varita, y teniendo suerte de poderlo lograr, porque hay muchos chicos de Bernal, que jugaban conmigo, que eran excelentes jugadores, y no tuvieron la posibilidad de jugar en la división. ¿Vos sabés que te iba a decir eso? Dentro de ese grupo en el cual jugabas vos, había muchos que se destacaban también, muy buenos jugadores, bueno, lamentablemente, a lo mejor, ¿fueron a probarse los clubes, junto con vos, o no? Sí, 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 porque, por ejemplo, Germán Núnel, jugó conmigo, que también es amigo, Germán Dani de Sosa, que también es amigo, los dos jugamos en Quilmes, al arranque, Nacho Noce también, arrancamos a jugar los cuatro en Quilmes, y después nada, obviamente que después en el tiempo, uno se resigna, le gustan más otras cosas, tiene que estudiar, y va viendo, y vas haciendo camino, y yo, por ahí mi forma de ser, siempre insistí, y siempre fui para adelante, y persistí, y terminé logrando ser el jugador de fútbol, pero porque me gustaba, y por ahí por mi personalidad, o mi cabeza, y terminó siendo así, pero sí que con todos esos chicos, jugamos. Bueno, permítime utilizarte, en el buen sentido de la palabra, para conocer un poco el lado humano, del mano a mano, con Diego Armando Maradona, porque, claro, todos sabemos, lo que fue en la cancha, absolutamente, bueno, genial, de otro mundo, de qué planeta veniste, le quedaba injusto, no hay ninguna otra definición, que no sea esa, pero no conocemos mucho al entrenador, el entrenador, en el día a día, ¿cómo era el tipo? No, sabía todo, la verdad que a mí me sorprendió, es que me conociera tanto, sabía todo, era muy empático, con el jugador de fútbol, y la verdad que también, que él te diga algo, uno lo recibía de una manera distinta, él tenía una hora diferente, entonces, cuando te llamaba por teléfono, cuando entrenábamos ahí en la selección, que él te diga algo, tenía una indicación, era distinto, como que lo sabrías de otra manera, porque era el mejor del mundo, con la historia que también tenía mismo en Argentina, y demás, y después una persona muy sensible, porque la verdad, es una anécdota que vivía, un amistoso que podía jugar, mismo en la charla antes del partido, había tenido un tema con la mujer, y nos contó el tema de la mujer de salud, que había tenido, y se puso a llorar él mismo en la charla, entonces, un entrenador muy humano, desde ese lado, muy humano. Claro, a eso apuntaba, para que nos cuentes un poco, cómo es, como ser humano, extra futbolístico, y bueno, por lo que nos decís, hay algo que trascendía, de esa sensibilidad, yo creo que, era muy notoria, pero claro, una cosa es, verlo a través de algún medio, o verlo en algún lugar público, y otra es verlo en el mano a mano, como estaban ustedes allí, ¿qué cantidad de gente era? ¿Cuántos jugadores, componía en ese momento el grupo, que entrenaban juntos? 25 seríamos, 25 jugadores, en la selección de esa época. Porque yo recuerdo que en esa época, Diego probó, una cantidad enorme de jugadores, ¿no? Sí, iba mareando los planteles, iba mareando los planteles, iba probando, y nosotros, a medida que nos íbamos compartiendo, con distintos jugadores, por ahí con algunos, repetíamos, porque seguían, y otros, los iban cambiando, sí, probaban los jugadores en esa época, en la selección. Pero la verdad, la experiencia vivida, para mí, por más de lo que duró, que duró poco, y que me hubiese encantado, que tenga otro final, no me lo quita nadie, y haber compartido, con Diego, y viajar, y que, yo justo ese partido, fui a jugar a la selección, volví de un clásico independiente, que me habían echado, a los 25 minutos del primer tiempo, y él había visto el partido, y me hablaba de las cosas del partido, la verdad, estaba muy pendiente, y mismo me había dicho, que me tenía muchas ganas, de llevar al mundial, que fue de los amistosos tranquilos, que iba a ser parte, porque le hablaron bien de mí, a nivel grupal, porque siempre digo, era mucho del tema del grupo, y del jugador, que los buenos grupos, hacen la diferencia, y él siempre hacía hincapié de eso, entonces, tenía eso, de que me iba a llevar, por eso, que yo era el capitán independiente, y demás, pero bueno, no se terminó dando. Bueno, vos siempre, lo de la capitanía, no es porque sí, seguramente, vos sos un tipo, que lidera un poco, los lugares, donde está, ¿no? Es una característica tuya. Sí, creo que eso, el tema del líder, y demás, se da solo, y de canta, creo que se termina dando, a mí el tema de tener una cinta o no, no me hace la diferencia, creo que la forma de ser, es siempre pensar en esto que decía Diego, en los grupos, en la unidad, en que esté todo bien, y que ayudarse, para que las cosas se den bien, porque termina siendo el fútbol, un juego en equipo, entonces, no la terminamos, ganando uno solo, el único que la ganaba solo, era Maradona, y hoy Messi, los demás, nos tenemos que ayudar, para poder, sacar un objetivo en común, así que, nada, no se termina saliendo, solo de adentro. Es cierto, ahora, como motivador, volviendo un poquito a Maradona, ¿no? Nosotros lo hemos visto, que han acudido otros grupos, otros seleccionados, de otros deportes, nacionales, también, él ha ido a visitarlos, alentarlos, y las arengas, que se hicieron públicas de Diego, si no te motivan, sos muy frío, ¿no? Es lo mismo que te lo diga él, con todo lo que ganó, y con lo que representa para Argentina, a nivel mundial, porque, yo me tocó por ahí, salir del país, ir a otros lugares, y uno por ahí, decía en Argentina, era Maradona, o por ahí te decían Maradona, decían Argentina, y Argentina no sabe ni dónde quedan, en el mapa mundi. No, no, seguro, seguro. No sé dónde quedan en el mundo, claro, pero sí te lo relacionan, y nos somos conocidos, gracias a Diego, y vas a Nápoli, y por ahí no te quieren cobrar las cosas, por ser argentino, y por Maradona, no por otra persona. Sí, sí, seguro. Entonces, a nivel cultural, él es muy importante, muy importante. Seguro. Y, no sé si te diste cuenta, o te surgió, pero hablaste en presente. Cuesta hablar en pasado, ¿no? De Diego. Porque la verdad que pensábamos que nunca se iba a ir, es una realidad. Pero bueno, sufrió bastante temas de salud a lo largo del tiempo, y uno, sabiendo que por ahí estaba la posibilidad, que no era inmortal, hasta que no sucede, no te terminás dando, no cae la ficha de que es una realidad. Sí, yo, vos sabés que sentí realmente algo muy desagradable, voy a usar ese término, la última vez que fue a la cancha de gimnasia. Yo creo que en ese momento, Diego, ya estaba realmente muy mal. No sé si tenés presente la imagen de cuando él ingresa a la cancha, que tiene que ir de la mano, sí, lo van llevando, y que incluso, hasta cuando se acerca, tanto Chiquitapia, como Tinelli, y demás, vos te das cuenta que esa persona ya está, realmente, padeciendo algo muy serio. Que más que nada tenía que ver con una fuerte depresión. Eso es lo que sabemos todos, ¿no? Sí, los dolores también que le carriaba, con las rodillas, y demás. Sí, la verdad que la imagen no es, es lindo, y sentir que por ahí, se los puso, de una manera, que no era adecuada, una imagen que por ahí, te queda hoy en día a la vista, y es feo, porque uno a Maradona, lo vio siempre de otra manera, y creo que sí, ese lado, generó un poco de tristeza, y el golpe, que por ahí no era necesario, ponerlo de esa manera, si él no estaba bien, buscar otra posibilidad más adelante, pero bueno, creo que también hay una parte, que es un negocio. ¿Vos sabés qué? Claro, bueno, eso es lo que te estaba por decir, porque incluso, tuvo que llevar alguna marca comercial, en la campera, y si no me equivoco, en el gorrito también, en la gorra, bueno, esa parte, es la parte, que uno menos, aprecia del fútbol, aquello que se mueve, todo en torno, a lo comercial, del fútbol, a uno que le gusta, el juego en sí, pero bueno, ingenuos, no somos, y sabemos que existe, sabemos cómo se maneja, o medianamente, sabemos cómo se maneja, y hablando de manejo, ¿quién fue el que te condujo, digamos, para hacer los contratos, las negociaciones, y demás, durante toda la carrera, hasta hoy? No, en su momento, yo, cuando me viene a buscar Independiente, que me terminan comprando, Argentinos de Quilmes, Independiente, me puso un representante, yo la verdad, no tenía ni idea de representante, yo iba con mi papá, yo iba con mi papá, a todos lados, y me puso un representante ahí, para comprar el pase, y llevarme a Independiente. ¿Y era uno conocido? No, no, no era reconocido, y en ese tiempo, después, arranqué con él, hasta que, a los 22 años, cuando fui a Italia, tuve la posibilidad, que me fue muy bien en Independiente, y me empezaron a llamar, muchos representantes, y demás, y conocí a Leo Rodríguez, que hoy en día, es mi amigo, de toda la vida, la etapa, me hice una relación de amistad, que va más allá de la laboral, y arranqué ahí, con él, y hasta hoy en día, sigo con él, así que, la mayoría de mi carrera, le hice con Leo Rodríguez, de representante, y dándome una mano, para, para poder crecer, porque, que en ese momento, lo que sentía, era que, yo había crecido, de una manera, como jugador, que mi representante, no me podía, acompañar de ese lado, y que por ahí, pasa muchas veces, y me terminé, sumando a Leo, y hice mi carrera con él. Bueno, Leo, aparte, habiendo sido jugador, de la importancia, de la que fue él, seguramente, conoce muy bien, cómo piensa el jugador, cómo le afecta, o no, el tema de las negociaciones, el viaje, el no viaje, así que, seguramente, debe ser alguien, que maneja muy bien, toda la parte humana, ¿no? Y Leo, también, mucha historia en el fútbol, selección nacional, mucho tiempo compartido con Diego, y la verdad que, en el tema del futbolista, hay un poco de empatía en eso, en poder sentir sensaciones, donde el otro también la sintió, o momentos, porque hablamos antes del fútbol, el fútbol en general, es muy ingrato, porque hay partes donde, se sufre bastante, en este nivel profesional, donde el éxito, requiere de muchas cosas, y es poco tiempo, y la verdad que, que es duro, así que el tema de ser jugador, por ahí una empatía distinta. Y contame, Carlos, vamos a volver al, al carnos profesional, que está jugando hoy, en Quilmes, ¿cómo, cómo te sentiste, al, al volver a jugar, en, en aquel club, que, prácticamente, fue el que te vio nacer, uno de los dos, que te vieron nacer, ¿qué, qué sentiste, la vuelta, cuando vos estabas, en las inferiores, ¿en qué división estaba Quilmes? Nacional B. En el B. Nacional B. Quiere decir, que estabas igual, que cuando volviste. Sí, iba a la cancha, y, y estaban en la inferiores, y se veía a los de primer entrenador ahí, en el predio, de Quilmes, y, mismo en la sede, con Lea Dubil, le jugábamos al bowling, la pasamos ahí, los fines de semana, nuestros padres, iban a comer a la noche, y nos quedábamos ahí, en la sede, y muchos de mis amigos, son hinchas de Quilmes, y siempre estuvo eso de, Carlitos venía a jugar a Quilmes, venía a dar una mano, venía acá, y siempre había un debe, una cuenta pendiente, con poder jugar en Quilmes, y la verdad que sentí, que era el momento, estaba en Chile, extrañaba, mis afectos, mi gente acá, y, y, sentía que era el momento de volver, y ir a jugar ahí, y, y surgió la posibilidad, y nada, con gente que, nueva, que, encararon un proyecto, de poder reconstruir, un montón de cosas, y, y de mejorar el club, y poner a Quilmes en primera división, y la verdad que a mí, con, con temas de, de proyectos, o, o con, o con conseguir objetivos importantes, a mí me seducen, y me dan ganas de, de trabajar, en pos de esas cosas, así que, estamos ahí, y contento que después, ahora, porque con el tema de la pandemia, no se puede, pero con los primeros partidos que fue, tener a mi familia, a mis amigos, ahí en la tribuna, es como jugar un poco más, en el domingo. Es un plus, es un plus muy importante, seguro. Hay mucha gente conocida. Claro, y escúchame, me decías recién, que hay gente que tiene, objetivos importantes, el regreso, a la primera nacional, digamos, y, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves con posibilidades? Está bien que, apenas se jugaron dos fechas, creo, pero, ¿cómo ves que está el equipo, con esa pujanza, digamos, con ese ímpetu, con esas ganas de volver todos? Sí, las ganas seguro, después es un proceso, creo que el club, tuvo años, que las cosas no fueron bien, y dentro de esa estructura, mismo las inferiores, y demás, tuvo un trabajo grande, que debe hacer el club, para poder, conseguir objetivos importantes. El torneo, es un torneo corto, que los hermanos, ahora con el tema de la pandemia, y, de un formato, que te da la posibilidad, de poder ascender, así que, mientras que esté esa posibilidad, la vamos a buscar, porque, obviamente, que Quilmes mismo en la categoría, es un club muy importante, es de los más grandes de la categoría, y, te exigen, conseguir el ascenso, te exigen, y pelear por cosas importantes, después, el esfuerzo va a estar, y esperemos que se pueda dar ahora, y si no, seguir trabajando, y forzándote, porque esto, el fútbol se trata de eso, de levantarse, y levantarse y remar, porque es así. Bueno, Carlos, mira, vamos a ir ya cerrando esto, pero nos falta una parte, de la que hablamos al comienzo, y que sería bueno, que en el cierre, también, hablemos un poco de esto. Hablaste de un emprendimiento, que está relacionado, con la infancia, con la casa, donde te terminaste de formar, junto con tu familia, que es la casa Salesiana, y hoy por hoy, hay un emprendimiento muy bueno, que se llama, ABC, ABC, es Ateneo, ¿cómo es? Ateneo Bernal Club. Ateneo Bernal Club. Bien, ¿cómo, cómo reanudó las actividades, ahora, hace muy poquito tiempo? Yo pasé, mirá, pasé un día, y me encontré con Seba, con tu hermano, e hicimos una breve nota, en la época de pandemia, por supuesto, y ver todo el lugar, cómo estaba, daba bastante pena, ¿no es cierto? Pero, pasé hace dos días, y sería esta hora, más o menos, eran como las nueve de la noche, y estaba a full, así que me imagino, que deben estar andando muy bien las cosas, ¿no? Sí, la verdad que lindo, que se vuelva, un poco a la normalidad, que la gente pueda ir, porque siempre la idea fue, brindar algo bueno a Bernal, y un poco a mi colegio, que es lo que me dio tanto, y la verdad, darle algo, un poquito, para mí, es una felicidad bárbara, y poder, ir, un día de semana, y pasar por ahí, y cruzarme con toda la gente de Bernal, y con todos mis amigos, y con gente que por ahí, no veo desde chico, pero, de repente están jugando el fútbol de ahí, y nos volvemos a encontrar en la misma cancha, donde por ahí, jugamos desde chiquito, para mí, es hermoso, y quedarme ahí, y compartir, yo lo disfruto muchísimo, es una alegría, poder estar ahí, y participar de ese proyecto, y que hoy en día, por suerte, un poco se está volviendo a la normalidad, y pudimos abrir la pileta, y de poco se van abriendo las disciplinas, que tanto tiempo estuvieron cerradas. Bueno, como le dije a Seba, en su momento, te lo digo vos también, las cámaras, y los micrófonos nuestros, están a disposición, para que cuenten, todo lo que está pasando, lo que va a pasar, cuando se organizen bien los torneos, y demás, queremos estar presentes ahí también. Bueno, les agradezco un montón. Bueno, Carlos, realmente, creo que nos podemos, podemos seguir la charla, durante varios minutos, horas, y demás, y si nos ponemos a hablar de fútbol, quizás más también, pero, vamos a ir terminando ya, esta nota, primero con un agradecimiento, muy grande, porque sabemos, que el jugador de fútbol, mucho no es de prestarse, a una entrevista, más que nada, a una entrevista, de varios minutos, ustedes generalmente, cuando termina un partido, cuando termina el entrenamiento, o algo, se arrima algún periodista, hace una nota breve, y se terminó el tema, pero, en este caso, en estas charlas, no son muy afectos, así que eso, lo agradezco, y mucho. no hay problema, es más con vos, que la conocemos, de hace mil años, y la verdad, que yo lo disfruto, y poder hablar de, de cosas que por ahí, le sirvan a otro, porque uno cuenta, las experiencias personales, que por ahí, otro se siente identificado, o lugares donde, o chicos, que por ahí, la otra vez, también hice un Zoom, con chicos del colegio, y contaron la experiencia personal, por ahí otro se siente identificado, o le da una mano en algo, o ayuda, y creo que, que para mí, es positivo, y es importante, dedicar tiempo, que es valioso, para mí, es importante. Bueno, Carlos, muchísimas gracias, un cariño grande, a la familia, a la que conozco, y a la que no conozco, contame, antes de cerrar, un poquitito nomás, ¿cómo es tu familia actual? No, yo estoy separado, tengo tres hijos, ¿tres chicos? Sí, tres niños tengo, así que, nada, disfruto, de esas cosas, de los momentos, de por momentos, de estar con los nenes, de estar con mis amigos, de estar con mis viejos, creo que un poco la vida pasa por ahí, porque obviamente, a medida que va pasando el tiempo, uno crece, madura, me tocó vivir a lo largo de mi vida, momentos donde también extrañé, y necesitaba, así que, hoy en día, disfruto de, de los momentos, que puedo compartir con ellos. De eso se trata, momentos que hacen a la felicidad, porque si buscas la felicidad, continua y eterna, no existe. Carlitos, de nuevo, muchísimas gracias, y seguro que no va a ser, la última entrevista, sino simplemente la primera, y como dije, por el emprendimiento de ustedes, pero también en lo personal, cuando quieras, charlar de fútbol, que tengas ganas de charlar de la vida, también, está el espacio abierto para vos, ¿eh? Bueno, te agradezco, te mando un abrazo grande, Claudio. Muchas gracias. Bueno, y con ustedes, nos encontramos seguro, en cualquier otro momento, porque ya saben, estos informes que hacemos, que no son informes, sino que son charlas con gente destacada, de nuestra querida ciudad, o de nuestro querido partido también, porque Carlos tiene mitad Quilmes, mitad Bernal, Bernal su vida social, digamos, y en Quilmes, creo que fue su residencia desde chico. Así que, será hasta un próximo encuentro, hemos tenido esta oportunidad, ¿no? De dialogar, conocer un poco también sobre Maradona, sobre el hombre, sobre lo que no está en los medios, sino aquel hombre que está en el día a día, con un jugador, al que le enseña, se preocupa, lo llamaba por teléfono él, para convocarlo a la selección, lo llamaba él para decirle, mirá que esto que hiciste allá, tendríamos que cambiarlo, ajustarlo y demás, bueno, es para nosotros también bastante triste, tener que hablar de Diego, y ponerlo en pasado, así que quedémonos con esta imagen tan linda, que nos dejó hoy, Carlos Javier, Mateu, de él se trata, será hasta nuestro próximo encuentro, aquí, en Bernal TV, en informe, en el informe se llama Info Bernal TV, muchas gracias. Gracias.